que tal todo el mundo bienvenidos de regreso a un nuevo video tutorial del módulo 7 de nuestro curso Zen Framework 3 en este nuevo bloque vamos a continuar con el tema de seguridad con Zen Authentication bien, básicamente Zen Authentication se refiere a un sistema de login o autenticación de usuario el cual podemos proteger nuestras páginas a través de una credencial que se almacena en la sesión de usuario, cosa que vamos a ver en detalle a continuación en nuestro ID NetBeans, así que nos vamos a NetBeans para estudiar, analizar el detalle completo del ejemplo que tenemos para este módulo 7 ok, acá estamos en NetBeans, como siempre tenemos que abrir primero nuestro proyecto con new project o nuevo proyecto, categoría PHP y un proyecto existente lo vamos a buscar al htdocs, recuerden que lo tienen que descargar y copiar en la raíz de Apache luego seleccionamos el, bueno la raíz, me refiero a la raíz del document root o donde se guardan todos los proyectos web, en este caso típicamente htdocs la versión de PHP siguiente, acá seleccionamos nuestro index ya tenemos el proyecto importado del módulo 7 entonces nos vamos a ir a analizar un poco el código que hay detrás bien, hay una clase que es bastante importante, una clase implementada para, que en el fondo representa el login de usuario y contiene la clase componente de Zen Framework 3 que nos permite autenticar, que sería el authentication service que es la clase encargada de realizar el login pero esa clase también requiere un adaptador ya que podemos realizar una autenticación con diferentes fuentes por ejemplo con baseato o bien podría ser con por ejemplo el edap, http, en fin hay diferentes fuentes, pero algo típico también utilizar baseato entonces va a requerir el adaptador DB Table DB Table que a su vez necesita el adaptador de baseato que ya lo tenemos registrado en nuestro Service Manager recuerden que en el módulo anterior vimos todo lo que es baseato y podemos obtener el adaptador de baseato desde nuestro Service Manager el adaptador contiene la conexión bien, entonces lo primero es dentro del módulo usuarios acá en model tenemos la clase login que la vamos a dejar acá acá está implementada está implementada con por ejemplo authentication service que realiza login y tenemos el adaptador de autenticación que es del tipo DB Table o DB Table bien, pero antes de analizar esta clase vamos a la clase en módulo en el módulo usuario, por supuesto ya que el tema de login y autenticación es de los usuarios así que una buena forma es implementar esto dentro del módulo usuario aunque también también se podría implementar en application en cualquiera de los dos estaría perfecto personalmente me acomoda más en usuarios pero da igual bueno, en catálogo sí que no tiene nada que ver nos vamos a la clase módulo acá tenemos antes de ver el evento acá vamos a revisar el service manager recordemos que el método getServiceConfig en la clase módulo nos permite registrar servicio registrar servicio y relacionar estos componentes realizar inyección de dependencia en fin y acá tenemos primero un servicio que es el authentication service por lo tanto acá un componente de ZenFringor3 acá lo estamos importando con use lo estamos importando y lo registramos en el service manager con la clase factory invocable que es la típica básica que viene por defecto entonces con eso se crea una instancia de esta clase authentication service y la guarda en el en el contenedor luego luego como segundo paso es guardar una instancia de login implementada por nosotros de login en el service manager por lo tanto le damos un nombre recuerden que si bien se puede dar un nombre como un string pero en lo posible usar el nombre de la clase que se obtiene a través del atributo clase esta clase login se tiene que importar para poder usarla entonces se importa y con dos puntos clase le damos el nombre al servicio login bien y acá tenemos una función anónima que nos permite crear la instancia login de forma personalizada de forma personalizada y la guardamos en el service manager personalizada porque requiere el adaptador de base dato entonces a través del service manager obtenemos el adapter interface básicamente tiene la conexión para poder autenticar y tenemos el out service authentication service que es la clase encargada de realizar el login con esto guardamos nuestro servicio bien ahora que ya tenemos que ya tenemos nuestro clase que autentica en el service manager nuestra clase de login que por supuesto va a contener el authentication service y también va a contener el adaptador ya con eso podemos implementar nuestra clase una clase que si fijan tiene dos atributos importantes out que es una instancia de authentication service y out adapter es el adaptador de autenticación para base dato bien analicemos un poco esta clase que es bastante importante primero compuesta por dos atributos que ya mencionamos una tiene el authentication service y la otra tiene el adaptador para base de datos bien luego maneja errores o mensajes de error que puedan ocurrir durante la autenticación básicamente es como un template con mensajes de error muy parecido a la clase de validación que vimos en formulario acá el constructor importante ya que recibe mediante la inyección de dependencia el adaptador de base de datos que obtenemos a través del service manager recuerden que la configuración de base de datos se encuentra en el archivo global y local en config autor local entonces acá está el adaptador con todo el driver y acá están las credenciales entonces básicamente lo que se obtiene acá es la conexión se la pasamos y pasamos también el authentication service que es la clase que se encarga de autenticar bien la recibe y primero se crea el out adapter el adaptador de autenticación que es para base ato se crea una instancia con new y le pasamos el db adapter es decir la conexión a la base ato como primer argumento acá recibe la conexión a la base ato el db adapter como segundo argumento se pasa el nombre de la tabla en la base ato que contiene los usuarios y las credenciales como tercer argumento se se especifica el campo el campo identity que sería el el campo único tiene que ser único que puede ser por ejemplo email o username o el que necesitemos para el login en otras palabras se refiere al campo que representa el nombre de usuario y como cuarto parámetro o argumento pasamos el nombre del campo o de la columna en la tabla que se refiere al password contraseña o la credencial del usuario bien entonces ya con esto tenemos nuestro adaptador de base dato con la conexión con el nombre de la tabla con el nombre de la columna de la tabla que representa el nombre usuario y con el nombre del campo o columna para la credencial o password luego pasamos el authentication service que se inyecta vía constructor en la clase en módulo ya con esto tenemos los dos atributos importantes de la clase una el adaptador y la otra que realiza login y por supuesto el authentication service va a utilizar el adaptador luego tenemos el método login este es el método importante encargado de realizar la autenticación entonces recibe los campos del nombre usuario o identificador y la credencial o password básicamente estos vienen desde un formulario un formulario de login esto se pasa en el controlador se pasan estos parámetros en el controlador que se encarga del login por ejemplo el login controller que ya lo vamos a revisar entonces acá en el adaptador pasamos el valor para el campo identity que sería para el campo en este caso email en el fondo que representa el nombre de usuario o identity y la credencial que corresponde al password luego autenticamos a través del authentication service el atributo out pasamos el ejecutamos el método authenticate y pasamos como argumento el adaptador el adaptador de asset y eso realiza la autenticación el login y entrega una respuesta un resultado si se llevó a cabo con éxito o si ocurrió un error y según el resultado el código por ejemplo acá no encuentra el el usuario o si el nombre de usuario o identity no existe acá lanzamos una excepción si la contraseña es inválida lanzamos una excepción y si el código es suces entonces se realizó sin ningún problema bien y acá realiza una validación acá realiza una validación y si está todo ok entonces obtenemos el resultado o el registro que corresponde a esa consulta de login por lo tanto va a contener el nombre usuario el email en fin todos los campos de la tabla usuario de la tabla usuarios que se especifican acá y se guarda en la sesión se guarda en la sesión dentro del authentication service bien y el resto es manejar errores que puedan ocurrir cada uno de estos errores están tiene su su texto su mensaje bien pero luego tenemos más métodos métodos para cerrar sesión a través del authentication service con clear identity limpia la sesión de usuario y el método get identity que nos permite obtener el usuario el usuario que ha iniciado sesión acá preguntamos si ha iniciado sesión básicamente invoca hash identity acá tenemos otro método que en el fondo hace lo mismo es un alias podemos usar is login in o hash identity básicamente es lo mismo bueno y los demás métodos son para manejar el mensaje para asignar mensajes bien y para finalizar este video tutorial vamos a revisar la estructura de la tabla en la base dato bien acá estamos en php myadmin acá tenemos en la base dato proyecto zf3 categoría usamos la misma que teníamos del módulo anterior en el proyecto con relaciones de tabla incluso acá pueden ver en global estamos usando esa base dato entonces ahí se crea la tabla usuarios mejor ver la estructura acá tenemos la estructura la tabla usuarios con el id nombre apellido email y el password entonces el email sería la columna o el campo identity que representa el nombre de usuario y password sería la columna credential nuestra credencial y también podríamos tener más campos por supuesto nombre apellido podríamos tener cualquier otro campo dirección cualquier otro entonces justamente cuando se realiza login con éxito y retorna el resultado entonces toda la información de su usuario es la que se guarda en la sesión y se puede almacenar se almacena en la sesión acá el resultado del login y por supuesto después con el get identity podemos obtener esa información el nombre el apellido del usuario el email en fin toda la información que tiene la tabla y por supuesto también se pueden excluir datos acá se pueden excluir datos acá como por ejemplo si nos vamos al manual acá tenemos varios ejemplos acá en el get result row object incluso podemos especificar qué campos de la tabla usuario queremos almacenar en la sesión o bien al revés por omisión o por excepción acá como segundo argumento pasamos las columnas para omitir por ejemplo el password por un tema de seguridad bien estamos casi listos entonces acá tenemos la tabla usuario recuerden que corresponde al segundo parámetro del adaptador el identity el tercer y las credenciales el cuarto bien quedamos hasta acá el próximo video tutorial de este módulo vamos a continuar con el controlador con la vista y por supuesto con el formulario de login les habló el profesor Andrés hasta la próxima más